Y él está haciendo su trabajo de frente a la ciudadanía de Oaxaca y qué bueno que sea así, es parte de reconstruir esa confianza con las instituciones y aquí no hay temas personales, es un tema de ley y en función a eso también con la certeza de que hay una entidad ahora independiente de cualquier gobierno que hace esa evaluación. Entonces cualquier tema que tenga que ver con las aprensiones, yo los invito mucho a que vayan a ver al fiscal anticorrupción, que vayan a ver al fiscal del Estado que también es independiente y qué bueno que sea así por el bien de Oaxaca. A mí me entusiasma ir en la ruta de poder retomar la confianza, pero mi agenda es darle resultados a Oaxaca, es seguir construyendo el desarrollo, la gubernabilidad y la estabilidad. Y en ese sentido yo coadyuvaré y coordinaré de manera puntual con estas áreas que ahora tiene el Estado de Oaxaca para beneficio de nuestra sociedad. ¿Cuántas denuncias hay en contra de los funcionarios que podrían ejecutar? No puedo yo hablar porque no soy la área responsable, pero con mucho gusto le pediré al fiscal anticorrupción que los busque para que tengan una plática. Muchas gracias.